Impulsar la salud a través del deporte, organizar eventos y competiciones y la variedad de equipamientos que ofrece la ciudad han convertido a Guecho en la Ciudad Europea del Deporte 2014. Esas tres patas en las que hemos trabajado han sido muy bien valoradas y parece que tienen intención de trasladarla y extenderla también a otras experiencias en otras ciudades europeas. Guecho lleva años unido al deporte. El 45% de sus habitantes realiza alguna práctica deportiva. En total hay casi 70 clubes con más de 200 equipos de 46 modalidades distintas. En 2012, de hecho, 50.000 personas participaron en alguna de las 2.000 competiciones que organizaron. Todos esos datos se reflejan precisamente aquí en el Polideportivo Fadura de Guecho. Gracias a sus amplias instalaciones, cada día miles de vecinos disfrutan de distintas actividades dirigidas a todas las edades. Natación, fútbol, ciclismo, vela, surf y remo son solo algunos de los eventos deportivos que organizan cada año. Este reconocimiento hacen del deporte, del fomento del deporte y del ejercicio físico saludable, sin duda, una línea a desarrollar al futuro. De esta manera, Guecho se consolida como una ciudad muy comprometida con el deporte.